hola familia que tal estáis espero que estéis pues fenomenal así que hoy os invito a unas patatillas guisadas súper rápidas súper pispas que hacemos a veces pues cuando no tenemos ni tiempo ni fuerza ni ganas o con casi pocos ingredientes no tenemos nada para hacer para comer pues tenemos un montón de ideas y una de ellas es que con tres patatas y un pelín de chorizo y un pelín de pimentón y salsa de tomate nos montamos un guiso espectacular cosas si no tenéis chorizo o no podéis comer se puede omitir se puede no poner vale entonces con estas tres cosillas nos haríamos las mismas patatas de acuerdo lo que pasa que bueno hoy nos vamos a dar un extra con el choripillo vale así que nada ya las tengo troceadas y peladas ya ha troceado el chorizo y si queréis a dónde nos vamos pues a la olla os espero pues mirad que nos ponemos en marcha nada he puesto un poquito de aceite de oliva en el fondo de la olla y ahora con nuestra súper cuchara es la cuchara más famosa de españa pues nada añadimos nuestras patatillas eso fuera y el chorizo que vamos a hacer algo tan sencillo que ruidos que golpes pego siempre de verdad soy un poco el canal o sea bueno que vamos a hacer ahora pues lo voy a regoar un poquito lo voy a durar un poquito y nos vemos pues más o menos unos dos minutillos ahora lo veis pues mirad cómo vamos ahora le añadimos nada un pelín de sal ya sabéis que yo la sal hay que se me quema un pelín de pimentón dulce de la vera una cucharada sopera de salsa de tomate que esto siempre le da otro saborcillo la verdad y cubrimos de agua a ver voy a dar una vuelta silencio es una pasada de tantas cantaleras que no puedes ni hablar de repente pues nada ya veis que esto no tiene ningún misterio pues nada he echado poquito agua no sé si lo veis nada que lo cubra un pelín porque no me interesa que quede muy sopa muy muy líquido entonces voy a dejar si lo hacéis en olla normal tapáis y vais comprobando que las patatitas pues ya se queden blandas cuando ya estén blandas esto ya lo tenemos hecho yo voy a cerrar la olla me voy a pelear con la tapa ya sabéis y pues nada en cuanto ya salte de la válvula pues la tendré más o menos en olla rápida pues unos 34 minutillos y en una olla normal pues unos 10 hasta que estas patatas tan pequeñas se van a cocer en un momentito no se va a tardar nada yo es que lo hago tan pequeñito porque como aquí hay niños pues es más cómodo para comer para la gente mayor pues también es más fácil comerlo en trocitos pequeños que si lo ponemos muy grande vale así que pues nada no sé qué más os iba a decir yo creo que ya está voy a tapar y nos vemos familia ya lo tenemos nada han sido cinco minutillos en la olla hasta que estaban las patatitas blandas si la hacéis en olla normal pues calculad unos 10 minutos más o menos hasta que veáis que están blanditas y ya está nada más truco suscribiros a truco mirad si queréis que el caldo no os quede tan espeso tan líquido queréis un poquito más espeso pues unas poquitas patatas que tengáis de pues de estas no pues las trituráis bien con un tenedor y lo mezcláis y entonces el caldo queda un poquito más espeso vale pero no se lo digáis a nadie bueno que voy a por las cucharas y un buen trozo de pan de esas hogazas ahí de pueblo que buenas con esa amiga qué maravilla pues venga que voy poniendo los platos y nos las comemos un besazo enorme adiós